Bienvenidos amigos, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos en este bloque donde todos aprendemos siempre un poquito más, un poquito más de qué, de comida saludable utilizando nuestros productos para lograr una alimentación adecuada en cualquier momento del día. Hoy día estamos con la receta de Janet, con Janet Emanuel, gracias a Santa Natura, hablando de un producto muy especial, muy rico, un gusto adquirido, hay que decirlo, es un gusto adquirido, que es una crema de aceitunas especial para el desayuno. Bienvenida Janet, ¿qué tal? Bien, pero esta crema la podemos utilizar también a la hora de almorzar y te voy a demostrar ahora. Perfecto. Mira, ¿qué vamos a utilizar? Aceitito de oliva extra virgen, buenísimo el de Santa Natura, mejor. Vamos a utilizar yogur griego, que se llama griego porque es bien espeso, miren, casi no se mueve. No, no, perfecto, porque tiene unos lactobacilos especiales, es un cultivo especial, ¿no es cierto? Exactamente, y tiene una textura que hace que se reemplace a otras, que el yogur siempre es bienvenido a nuestra dieta diaria, calcio por montones, para la digestión, para la piel, para todo. Luego las aceitunas de acarí, de yauca, del... Camaná. Camaná, y también, ¿sabes qué? Las de moquegua, tacna y de especial de hilo, dicen que de ahí son las... Están saliendo ahorita las mejores, efectivamente. Para el tipo de suela. Sí. Y también las pasitas de hica, qué rico. Y usamos pecanas para darles el ere, ese crunch y que sea bien rico. Pero, entonces, esto muchas veces no sabemos que los desayunos se hacen aburridos y no deben ser aburridos, los desayunos deben darnos más bien alegría, energía y digestión buena para preparando nuestra barriguita para todo el día, ¿ya? Es saludable al 100% la aceituna, ¿verdad? Totalmente, totalmente, ya. A ver, coméntame. Le vamos a echar el yogur. Perfecto, te ayudo, echamos el yogur. Sí. Muy bien, tú me dices cuánto, ¿ah? Más, 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 no seas amarrete. No, no. Ya, 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 ahí, ya. Ahí está bien. Listo. Ya, ponemos esto acá, ya. De ahí, ¿qué le vamos a echar? Las aceitunas. Sin pepa, por favor, porque si no malora. El malora, la licuadora. La licuadora. Vamos a poner acá un poquito. Acá. Y ya, estas ya están... Cuéntame, después me gustaría que me cuentes, ¿la aceituna verde es la misma que la aceituna negra, por ejemplo? Es exactamente la misma, sino que después se va a ir poniendo pintona, que se llama, y negra. La aceituna verde, si la sacamos del árbol y la comemos sin ese procedimiento que le hacen, sería horrorosa, porque es recontra, pero recontra amarga. Yo digo, mira que yo tomo plantas amargas, pero he ido a comer del árbol la aceituna verde. Es imposible, imposible comerla. A mí dicen que para efectos de la salud lo mejor es la aceituna seca ya. La aceituna. Está todo más concentrado. Más arrugada, como una patita. Exacto. Esa es la mejor, ya. Más, también. Sale un poquito más, un poquito. Perfecto. Ah, ya, la cantidad de aceituna dependerá cuánto querremos nosotros que sepa. Aceituna. Aceituna. Luego le vamos a echar pasitas. Esto también dependerá cuánto te guste, el agridulce que se llama, ¿no? Pero le va a aliviar un poquito eso y además es como para que los... Y ahí nada más. Ya está, ya está. Ya. Le vamos a echar aceitito de oliva para que sea más fácil. Recuerden que la aceituna ya tiene de por sí aceite, ¿no? ¿Sabes que dicen que decir aceite de oliva es una redundancia? Porque el aceite viene de la palabra aceituna. Sí, güey. Entonces, sí, sí. Pero no digas esos secretos. No, son secretos. Le echas ahora un poquito de pecanas. Las pecanas son buenaza para el cerebro. Y que tiene unas pecanas increíbles. Y estamos hablando de todo grasa natural y buena. Todo grasa que nos va a hacer más inteligente, grasa que nos va a limpiar las arterias, grasa que nos va a cuidar el corazón. Y ahí le echas salsita. Sal, perfecto. Premium de Santa Natura, rosadita, maravillosa, millones de millones de años. La aceituna ya tiene sal, por eso también poquito, ¿no es cierto? Poquito, poquito, sí. Ya. Ahora sí, licuamos y vemos cuánto le falta de aceitito. Vamos a ver. Pero mira, no. Dale un poquito más de fuerza. Ya, ahí, para un ratito, le vamos a mover esto un poquito, siempre. Esto lo aprendí. Ah, apagado, ¿verdad? Apagado, porque si no se vuela, la otra es voluna. Así aprendí. Les iba a contar, así aprendí yo. Ya, a ver. Está agarrando textura. Miren, ya, ahora sí. Yo le daría un poquito más fuerza, más fuerte. Y ahí, miren. Entonces, si quisieran más morado, le echan más aceituna, definitivamente. Es más, yo tengo mi cuñada que al final echaba aceituna picadita para que le dé más textura. Y esto es una, viene a ser como una especie de mayonesa para cualquier sanguchito de pollo, por ejemplo. Algo tan simple, ¿no? Pero recontra saludable, porque acá lo que estamos dando la importancia es a la grasa buena. Nuestro cerebro necesita grasa. O sea, de ti dependerá ser grasa, que tu cerebro sea pollo a la brasa, o superalimento como la aceituna, como las pecanas, como todo, que eso sí nos hace más inteligente, nos ayuda a conservar la memoria. Entonces, acá ya tenemos esto. Lo echamos acá. Acá yo también lo tenía preparado, por si no, no salía bien. Vamos a ponerlo así para que se vea la textura. Mira, mira, mira. Miren, miren, qué rico. Se me hace agua a la boca y a mí, de verdad. Exactamente. Ahora, ¿cómo podríamos consumir esto? Si lo vamos a consumir en la mañana y nos gusta el pan, siempre pan integral, galletas integrales, porque es lo mejor para la salud. Pero yo he elegido hoy día un superalimento. ¿Qué te parece esto? Ay, no sé, parecía que un, no. Parece una zanahoria blanca. Una zanahoria blanca. A veces le dicen zanahoria blanca, pero este alimento es originario del Perú y se llama arracacha. Y los serranos, como yo, sabemos de qué estamos hablando. La arracacha es un superalimento. Tubérculo, ¿no? Un tubérculo. Que se está alejando de nuestra mesa porque no conocemos sus propiedades ni sus sabores. Entonces, la arracacha hay en amarilla, en naranja y en media roja. Y en la blanca. La más común es este color. Recuerden, ¿para qué sirve la arracacha? Porque es importante tenerla en nuestra dieta diaria. Primero, porque dicen que es la harina más fina del mundo cuando se convierte en harina. ¿Para qué? Para las personas que tienen inflamaciones, heridas, helicobacter pylori y todo. Este es su alimento. Fundamental. Nos ayuda contra las alergias. Es antiinflamatoria. Tiene vitamina C, o sea, refuerza nuestro sistema inmunológico. Y va a hacer que nuestra digestión sea de primera. Que no nos vengan esas agruras. Nos da mucha fuerza y energía. ¿Vamos a echarle? ¿Le echas? A ver, claro. Ahí mismo. Y pruebas. Ahí está la arracacha ya hervidita. Hervida, solo hervida. Solo hervida. Ahora, ¿se parece a la papa? Bien parecida. ¿Qué características tiene en sabor, para explicarle a nuestros amigos? Es ligeramente dulce. Por eso es que lo he mezclado con esto preferido. Es ligeramente dulce y es como comer un poco de zanahoria con nabo. Como una mezcla. Mira, qué rico. Y además, eso de papa, 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 papa. Si podemos variar teniendo tantos tubérculos, ¿no? Ayer con tantos tubérculos, por favor, prueba lo que tú mismo has preparado. A ver, vamos a ver. Preparado con mis propios pies. Sí. No, no, no. Vamos a probar. Es una delicia. Y recuerden, sus digestiones van a ser perfectas. Van a luchar contra todo tipo de alergia. Les va a ayudar a la diabetes. Es una comida ideal contra los triglicéridos y el colesterol alto. Esto, la arracacha, es para las personas que tienen triglicéridos. Dime si no está rica. Deliciosísimo. Sí, te lo juro. Y de verdad, te juro, Yanet, que creo que es la primera vez que como en mi vida arracacha. Ah, vete. No parece que hay que regresar a nuestra dieta. Vale la pena, señor. Señora, pruebe usted también, cambiando un poquito y variando nuestra comida. Estos gustos, Yanet, además, se le tienen que inculcar a los niños desde chiquitos. Por supuesto. Porque no a todo el mundo le gusta la aceituna. Hay que ser bien franco, ¿no es cierto? Exactamente. Pero la aceituna es rica, es saludable y hay que saberla mezclar. Y además, no solamente la aceituna, sino como hemos hablado también de la arracacha, le damos trabajo a nuestros campesinos. Y no desaparecen nuestros alimentos de por sí, que siempre nos han hecho tan inteligentes. ¿Por qué hubo Machu Picchu? ¿Por qué hubo Choquequirá? ¿Por qué las líneas de Nazca? Porque fuimos y somos y seguiremos siendo inteligentes gracias a estos alimentos. Qué bueno. Muchísimas gracias, amigos, señores. Gracias, Yanet. Una receta maravillosa, sencillísima de hacer y muy saludable. Vale la pena. ¡Excelente!